Y otra vez Javier Acosta y su tropillón Si no me quisiste, si no me quisiste, si no me quisiste allá tú te lo perdiste Todo te entregué, yo nada te negué, pero para ti insuficiente fue Pero no creas que por ti yo voy a llorar, mucho menos a morir, si es que tú te vas No creas que por ti yo voy a sufrir, ya te vas a dar cuenta que no sufro por amar Pues donde las cariñosas yo me voy, a celebrar con traguitos por tu adiós Pues donde las cariñosas yo me voy, a celebrar con traguitos por tu adiós Bueno, nos fuimos de fiesta, donde las cariñosas, que es mi caso Sacúdalo, sacúdalo mi hijita Si no me quisiste, si no me quisiste, si no me quisiste allá tú te lo perdiste Todo te entregué, yo nada te negué, pero para ti insuficiente fue Pero no creas que por ti yo voy a llorar, mucho menos a morir, si es que tú te vas No creas que por ti yo voy a sufrir, ya te vas a dar cuenta que no sufro por amar Pues donde las cariñosas yo me voy, a celebrar con traguitos por tu adiós Pues donde las cariñosas yo me voy, a celebrar con traguitos por tu adiós Pues donde las cariñosas yo me voy, a celebrar con traguitos por tu adiós Pues donde las cariñosas yo me voy, a celebrar con traguitos por tu adiós Comencia de veras Javi Mixfield